Hoy DJI ha sacado un comunicado oficial en el que por fin aclara la restricción de los 120 metros de altura y qué es lo que va a ocurrir con el Mini 4 Pro, Mini 3 Pro, Mini 3 y Mini 2. Así que si eres dueño de cualquiera de estos drones, si tienes idea de comprarte un drone mini, si tienes idea de tener un drone por debajo de 250 gramos, incluso si no es de DJI, lo que te voy a contar en este vídeo te interesa. Y ya te adelanto que hay una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres que te cuente primero? Bueno, a lo largo de este vídeo te voy a hablar de las dos, así que quédate ahí. Ya he sacado varios vídeos sobre este polémico tema, pero para poneros en contexto. 25 de septiembre DJI lanza al mercado el Mini 4 Pro y sale con un firmware que limita la altura desde el punto de despegue, es decir, desde donde está el piloto, a 120 metros de altura. Bueno, algunos diréis, ya, pero no podemos superar los 120 metros de altura. No podemos superarla sobre el suelo. Es decir, que si tenemos un obstáculo o si estamos elevándonos por la ladera de una montaña, podemos mantener 120 metros de altura sobre el suelo conforme estamos elevándonos. Mientras que con esta limitación estamos subiendo por la ladera de la montaña y en el momento que llegamos a 120 metros de altura desde el punto en el que hemos despegado, ya no podemos subir más ni podemos ampliar esa altura. Así que es una limitación importante. Tres días después de lanzar el DJI Mini 4 Pro, el 28 de septiembre, sale un nuevo firmware en el que de repente esa limitación de 120 metros desaparece. Bueno, hice un vídeo al respecto, por ahí te lo dejo, y DJI en este comunicado que publica hoy explica por qué ese cambio. Vais a ver cómo salgo un poquito raro, pero bueno, ahora os lo comento. Y finalmente, un mes después, DJI saca un comunicado en el que aclara lo que está ocurriendo y lo que va a pasar con ese marcado de clase C0, con esa limitación de 120 metros de altura y a la vez saca un nuevo firmware para el Mini 4 Pro. Lo que está ocurriendo es que a DJI como fabricante esta limitación de altura en sus drones minis le afecta como fabricante y le afecta en las ventas. Y de la misma forma que a nosotros como pilotos nos afecta en el pilotaje, en esos escenarios que te he hablado. Pero ojo, he visto muchos comentarios criticando a DJI, pero esto no viene de DJI. Hay que aclarar que esto viene de Europa, esto viene de EASA, una normativa que han puesto en el que los drones que quieran obtener el marcado de clase C0, como os decía en los vídeos anteriores, van a tener que tener esa limitación de 120 metros de altura desde el punto de despegue. Es decir, es algo que viene de EASA, que nos afecta a nosotros como pilotos y que afecta a DJI y a otros fabricantes como fabricantes en las ventas. Y recalco esto de todos los fabricantes porque a partir del 1 de enero de 2024 todos los drones minis que salgan al mercado, me da igual que sean de DJI, de Autel, de Unique, de cualquier otra marca, de Hubsan, van a tener que tener ese marcado de clase C0 para poderse vender en Europa y por lo tanto van a tener que tener también esa limitación tope de 120 metros de altura desde el punto de despegue. Y como te decía, hay dos noticias, una buena y una mala. Vamos a empezar por la mala porque es breve y probablemente ya te la sabes y es que con el nuevo firmware que acaba de salir hoy, el Mini 4 Pro se vuelve a limitar a 120 metros de altura. Eso que vimos de los 500 metros fue un espejismo que ha durado un mes aproximadamente y que DJI en el comunicado explica que fue un error de firmware, fue un fallo y a partir de hoy con este nuevo firmware, si actualizas tu drone, vuelve a limitarse a los 120 metros. La buena noticia, y ojo porque desde mi punto de vista es muy buena o muy positiva y es que, como te decía, DJI se está viendo afectado en las ventas o se está viendo afectado por esta imposición desde Europa a limitar los drones a 120 metros de altura y entonces lo que hace es que nos va a dar a los pilotos la opción de si queremos actualizar o tener un drone con marcado de clase C0 y esa limitación o si queremos tener un drone sin ese marcado de clase y sin esa limitación. Así que, como ves, muy positivo. Va a ser decisión de los pilotos, va a ser decisión tuya. Si quieres tener un Mini 4 Pro, un Mini 3 Pro, un Mini 3 o un Mini 2 con marcado de clase C0 o sin marcado de clase C0. Ahora bien, ¿qué supone tenerlo o no tenerlo? Bueno, vamos a leer el comunicado de DJI y te voy a ir explicando las ventajas o desventajas de tener marcado de clase C0 o de no tenerlo. Bueno, vamos a ir leyendo el comunicado. Está todo en inglés, yo te lo voy a ir traduciendo en las partes principales. Es bastante extenso. Y de la misma forma, en droneguru.es hemos redactado un post, todo traducido, todo explicado, todo con ejemplos para que entiendas el comunicado o puedas ampliar información y para que sepas el proceso de eliminar tu marcado de clase. Porque ese es el punto positivo. Vamos a poder eliminar los marcados de clase desde el Mini 4 Pro hasta el Mini 2 SE. Todo eso te lo explico, pero vamos a ver el comunicado rápidamente. Bueno, hoy 26 de octubre. DJI Mini Series, limitación de los 120 metros de altura en Europa. Ojo, me lo habéis preguntado muchos. ¿Esta limitación es para todo el mundo? No, en principio es para Europa porque responde a la normativa europea que viene de EASA, del organismo que gestiona el espacio aéreo en Europa. Bueno, nos dice que todos los países de Europa, Liechtenstein, Iceland, Norway y Switzerland, tienen una limitación de altura de 120 metros cuando se salió al mercado, cuando se lanzó el DJI Mini 4 Pro. Os lo traduzco un poquito raro quizás porque, como digo, lo estoy traduciendo al tiempo que lo leo. Con la actualización del firmware del 28 de septiembre, como os decía, la limitación fue temporalmente desactivada por un error, nos dice, por un error en el software, por un bug, nos dice aquí. Pero en orden de complacer o en orden de cumplir las regulaciones de drones europeas, DJI ha vuelto a poner esa limitación de 123 metros de altura a partir del 26 de octubre de 2023 con ese nuevo firmware. Bueno, hasta ahí lo que te he ido adelantando. Aquí te pone una serie de explicaciones de qué son los marcados de clase, etc. Y nos viene a decir, el marcado de clase C0, que es el que nos viene aquí en el Mini 4 Pro de serie, nos dice DJI que nos da una mayor libertad para los pilotos de drones para volar según las regiones en las que estemos. Ojo, y esto es muy importante porque ese marcado de clase no va a tener el mismo significado en España que en Francia, que en Alemania, que en Suecia, por ejemplo. Nosotros estamos hablando sobre todo del caso de España principalmente y entonces DJI, entre otras cosas, nos dice, bueno, quizás no nos haga falta el seguro obligatorio de drones y no nos haga falta el registro de piloto de drones. En España y tal como está la normativa ahora mismo en AESA, ninguna de esas cosas es ventajosa porque independientemente de que este drone tenga marcado de clase C0 o que no lo tenga, es obligatorio tener un seguro recreativo, que si queréis saber más, ya sabéis que en DroneGuru.es hay un post de drones o de seguros baratos para drones súper extenso. Yo ahora mismo estoy utilizando los de CoverDrone para toda la flota porque tengo como 30 drones y la verdad que me viene muy bien con un seguro recreativo o profesional cubro toda la flota, así que eso lo podéis ver ahí. Y por otro lado, el registro de piloto operador. Bueno, eso nos da igual que tenga marcado de clase, a día de hoy es obligatorio para cualquier drone, incluso por debajo de 250 gramos, si no se consideran juguetes y esto no es un juguete. Así que ese marcado de clase, a pesar de que DJI aquí en el comunicado dice que tiene ventajas, desde mi punto de vista no los tiene. Bueno, obligaciones que le exigen al fabricante para que un drone tenga el marcado de clase C0, que tenga una altitud máxima de 120 metros sobre el punto de despegue. Así que como vemos, esa limitación no la está poniendo DJI, sino que se la están imponiendo desde Europa para que tenga ese marcado de clase. A nosotros como operador, ¿qué nos dice? Bueno, pues lo mismo, que mantengamos una altura de vuelo de 120 metros, pero ojo la diferencia, sobre el suelo, ¿vale? Es muy diferente sobre el punto de despegue y sobre el suelo, y esto lo quiero recalcar. Así que quédate con eso porque es importante para lo que vamos a hablar a continuación. Seguimos con el comunicado. Los usuarios del Mini 4 Pro que deseen volar más arriba o más alto de 120 metros sobre el punto de despegue después del 31 de diciembre de 2023, ojo, y esto es lo importante, es que van a poder downgrade, van a poder bajar el firmware de este drone para que no tenga marcado de clase, pero nos permita volar más alto, ¿vale? Y esa es la buena noticia. Es decir, que DJI, dentro de estas imposiciones, está intentando buscar soluciones. Así que si no queremos tener esa limitación de los 120 metros de altura, vamos a poder hacerlo. Vamos a descargar un firmware anterior, vamos a poder subir otra vez el límite máximo a los 500 metros con esa permisibilidad que nos va a dar de volar sobre todo en montañas, cuando tengamos obstáculos muy altos cerca nuestro. Hay muchos casos en los que la gran mayoría no vamos a necesitar superar esos 120 metros, pero en otros sí. Pero, ojo, para hacer eso hay que tener, o hay que hacer una serie de procesos. Y este es el proceso que, como te digo, en DroneGuru va a estar explicado con mucho más detalle. Aquí lo leo rápidamente. Pero lo primero que nos dice es que vamos a tener que eliminar esta pegatina de marcado de clase C0. Es decir, si queremos volar por encima de los 120 metros, eliminamos esta pegatina. Segundo, hacemos una foto al drone en el que aparezca el número de serie. Es decir, una foto en el que esta pegatina ya no exista, la hayamos despegado y eliminado, y en el que aparezca este número de serie. Todo eso se lo enviaremos a DJI, a una página oficial, que en el post de DroneGuru te pongo el link y el QR. Y solicitamos esa downgrade, esa bajada de firmware, para que nuestro drone no tenga esa limitación y pierda el marcado de clase. ¿Vale? Así de sencillo. Así que vamos a poder elegir los pilotos si queremos tener marcado de clase o no. Ahora te explico qué es lo que va a significar tenerlo o no tenerlo. Y es que en el comunicado de DJI nos dice cuidado los pilotos que tomen esta decisión de quitar el marcado de clase C0 en el Mini 4 Pro porque ya no podrán volar en categoría abierta, puesto que la categoría abierta restringe las operaciones a 120 metros de altura sobre el nivel del suelo. Recalcando lo que he dicho antes, no sobre el nivel de despegue, sino sobre el nivel del suelo. Y DJI nos viene a decir que cuidado, porque si quitamos este marcado de clase ya no vamos a poder volar en categoría abierta. Yo creo que esto es algo confuso. Desde mi punto de vista no es correcto. Por lo siguiente, si nos vamos a la normativa europea, a esa concretamente, aquí lo estáis viendo en pantalla, fijaros que nos dice las disposiciones particulares para los drones sin marcado de clase. Es decir, si contemplamos que el Mini 4 Pro no tiene marcado de clase porque hemos decidido quitárselo, sería un drone que no tendría marcado de clase. Entonces, fijaros, disposiciones particulares relativas al uso de determinados UAS en categoría abierta. Cualquier drone que no pertenezca a una de las clases C0, C1, C2, C3 o C4 establecidas en el reglamento delegado 1945 podrán seguir utilizándose si han sido introducidos en el marco de la Unión Europea antes del 1 de enero de 2024 de la siguiente forma. Vale, es decir, que si nosotros hemos comprado este o cualquiera de estos drones, ahora te hablaré del Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 2, los vamos a poder seguir utilizando en el mismo escenario y nos dice que si la masa máxima de despegue de la aeronave no tripulada es inferior a 250 gramos, como es el caso de cualquier Mini, incluida la carga útil, podrán operar en subcategoría A1. Y la subcategoría A1 es la categoría abierta, subcategoría A1 para vuelo en entorno urbano. Así que, a pesar de que DJI aquí nos dice que no podríamos volar el Mini 4 Pro en categoría abierta, si lo hemos comprado antes de esa fecha y le hemos quitado el marcado de clase, al igual que estos drones, según la normativa europea o AESA, sí que lo vamos a poder volar en categoría abierta, subcategoría A1, es decir, en entorno urbano cumpliendo el resto de requisitos y por otro lado lo vamos a poder volar en A3, subcategoría A3 que es campo abierto o alejado de entorno urbano. Así que este punto de aquí a mí no me queda claro porque difiere de lo que nos dice la normativa europea. Otra cosa es que cuando salga ya al mercado, ya haya pasado el 1 de enero de 2024, si le quitamos el marcado de clase, esto que nos dice AESA no corresponda. Hasta ahí no lo sé porque, como digo, estas normas son siempre muy ambiguas y muy confusas. Por último, nos dice en el comunicado que si queremos volar este drone más arriba de 120 metros sobre el nivel del suelo, es decir, si quisimos volar a 200 metros, bueno, con este drone o con cualquier otro teníamos que hacerlo en categoría específica, teníamos que tener las formaciones de STS-01, tendríamos que tener la autorización, tendríamos que tener manual de operaciones, tendríamos que tener estudio de seguridad si fuese sobre todo entorno urbano. Así que, como ves, pues bueno, es ya un enfoque que no es tan relevante en estos momentos porque es ya un uso mucho más profesional. Si te interesa igualmente, desde DroneGuru hacemos todas esas formaciones, gestiones documentales, estudios de seguridad, etc. Pero, como digo, no es el caso porque al final este es un drone más enfocado para usos recreativos y esas situaciones en las que queramos volar un drone mini a 200 metros, pues no van a ser nada, nada habituales. ¿Qué ocurre con el Mini 3 Pro, Mini 3 y Mini 2? Pues más de lo mismo. A partir del 1 de enero de 2024, estos drones van a poder obtener el marcado de clase C0, es decir, similar al Mini 4 Pro. Es decir, podríamos tener ese marcado de clase quizás más permisivo, pero por otro lado vamos a tener esa limitación de altura de vuelo sobre el punto de despegue, en este caso de 120 metros, en el Mini 3 Pro, en el Mini 3 y en el Mini 2 SE. Eso es lo que nos dice DJI en el comunicado. Parece ser que solo se van a actualizar o solo van a tener marcado de clase C0 retroactivo el Mini 3 Pro, el Mini 3 y el Mini 2 SE. El resto de drones, Mini 2 o Mini 1 u otros drones, por lo menos no lo especifica. Así que vamos a poder hacer exactamente lo mismo. Si quisiésemos actualizar estos drones para que tuviesen el marcado de clase C0, lo podríamos solicitar y ponerles la pegatina y tendrían esa actualización de firmware y esa limitación que va añadida o podríamos dejarlos tal cual están y tener mucha más permisibilidad. Ahora bien, ¿nos interesa tener marcado de clase C0? ¿No nos interesa tener marcado de clase C0? Desde mi punto de vista, para estos drones no. No aporta nada relevante, no aporta nada importante y sin embargo está limitándonos esa altura que si bien en ciudad no la vamos a superar prácticamente nunca, cuando estemos en campo abierto es muy habitual, sobre todo cuando estemos volando en montañas, en valles, que necesitamos ampliar esa altura, como digo, para poder subir por una ladera o una montaña o poder esquivar un obstáculo. Así que, ¿deberías actualizarlo? ¿Deberías no actualizarlo? Eso lo dejo en tus manos. Si quieres ampliar más información de cómo hacerlo, cómo hacer ese downgrade en DroneGuru, está el post en el que te detallamos todo, cómo hacer paso a paso y los links para que lo hagas a través de DJI. Pero mi conclusión es que el marcado de clase C0 no aporta nada interesante a los drones mini, sin embargo, sí que los limita a esos 120 metros de altura sobre el punto de despegue. Por otro lado, que si los drones no tienen el marcado de clase C0, la normativa europea nos dice, es algo que cambie o que pongan matices, como siempre hacen, que los vamos a poder seguir volando en los mismos escenarios que los venimos volando hasta ahora, es decir, categoría abierta, subcategoría A1 y subcategoría A3. Así que, a partir de aquí, será tu decisión si quieres tener marcado de clase C0 en alguno de estos drones o si los quieres tener sin ese marcado de clase. Y recuerdo que esto es solo para Europa, España o cualquier país, aparte del ISTE, este en Suecia, Suiza, etc. ¿Vale? Bueno, chicos, ya sabéis que estamos preparando que vamos a lanzar ya esa asociación nacional de pilotos de drones que nos va a dar mucha fuerza, que nos va a dar voz legal y que por fin vamos a poder ejercer un poquito de presión para que todas estas normas con poco o ningún sentido común que se contradicen, que son confusas, que son ambiguas y que no nos favorecen a los pilotos de drones se puedan regular de una forma pues con bastante más sentido común. Dentro de poco, la Asociación Nacional de Pilotos de Drones... Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo pero antes dejadme en los comentarios qué es lo que opináis vosotros de este comunicado, de esta limitación de los 120 metros y de todas estas regulaciones que, como veis, día tras día, semana tras semana nos vienen sorprendiendo y diciéndonos algo diferente o algo contradictorio. Dejadlo en los comentarios y así entre todos aportamos voz a este sector de los drones. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chicos.